Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Bienvenidos a Universo Sirius. Soy Magdalena López, tu anfitriona, hoy en este espacio del canal Educación de la Nueva Era, donde como siempre entrevistamos a expertos en bienestar integral. Y hoy tengo el placer de presentarte a Leni Guerra. Leni, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy bien. Espero que tú también. Sí, 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 muy bien. Bueno, le damos la bienvenida. Ella está en Portugal, o sea, hoy unimos Suiza y Portugal. Y ella es coach y mentora de bienestar emocional, terapeuta holística y escritora del libro de Mindfulness, 21 días de atención consciente. Y de esto vamos a estar hablando hoy, de la influencia del mindfulness en nuestro bienestar. Así que, Leni, ¿qué es esto del mindfulness? Perfecto. Ante todo, quiero comenzar agradeciéndote a ti esta invitación, a mi querido Mariano Menéndez y a Abigail Silva, que por medio de ella también conocí a Mariano. Muchísimas gracias de corazón. Muy honrada. Y también las gracias a todos ustedes que nos están viendo, ya sea en diferido o en este preciso instante. Gracias. Sobre el mindfulness. Te puedo decir que yo llegué al mindfulness por casualidad, aunque yo no creo en las casualidades. Solo uso la palabra porque es una palabra que nos hace entender que vino a mí solamente, directamente. Yo creo que en este canal ya sabemos que las casualidades no existen. Es así. Bueno, por lo menos yo lo creo también así. Entonces, existe el mindfulness formal y el mindfulness informal. En mi caso, yo practico el mindfulness informal, que fue el que me llegó. Porque después que lo comencé a practicar, fue que me di cuenta y comencé a aprender más sobre el mindfulness. Y fue cuando aprendí que también había un mindfulness más formal. Mira, eso yo no lo sabía. Cuéntanos, cuéntanos. Ok. Entonces, el mindfulness es la capacidad de vivir este tiempo presente, sentirlo y estar aquí ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos aquí de cuerpo presente, pero nuestra mente no está aquí. No está. Puedo estar hablando contigo. Es más, casi que puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Tú me puedes estar hablando y yo puedo estar pensando, ¿será que apagué la cocina? ¿Será que dejé la plancha arriba de la mesa? Porque siempre tenemos algún pensamiento por ahí dándonos vuelta. Entonces, cuando vivimos el tiempo presente y cuando nos salimos de ese pensamiento, es cuando estamos practicando el mindfulness. Y hay mindfulness formal, que es como una serie de, vamos a decirlo, de rituales, que sí, unas velas, unos ejercicios específicos, palabras específicas. Y está el mindfulness informal, que es el que yo realmente practico, que lo podemos hacer de muchísimas maneras, sin muchísimos rituales, simplemente volviendo al tiempo presente de manera consciente. Qué interesante, porque yo estudié mindfulness, pero nunca nos lo contaron como en mindfulness formal o informal. Bueno, ¿y cuáles, cómo comienzas tú a implementar en tu vida ese mindfulness más informal? ¿Y qué beneficios comienzas a ver para decir que realmente el mindfulness tiene esa influencia en nuestro bienestar? Bueno, principalmente yo creo que lo, en mi caso, voy a hablar desde mi caso, lo que yo considero más importante del mindfulness, en general, formal, informal, mindfulness, es que nos trae al tiempo presente. Y ese es el tiempo donde debemos estar. Porque muchísimas veces, o vivimos en el pasado, porque él me mintió, porque ella me lo dijo, me engañó. A veces vivimos desde el estado de víctima, o desde el estado de recordar cosas negativas de nuestro pasado. No, bueno, yo no soy una triunfadora, porque cuando yo era pequeña. Cosas de ese estilo. Vivimos en el pasado. O muchas veces estamos viviendo en el futuro. Bueno, mañana tengo una entrevista con Magdalena, entonces tengo que buscar tal ropa, tengo que hacer lo otro. O sea, siempre andamos como, aunque aquí estoy poniendo un ejemplo muy suave. Normalmente en el futuro estamos preocupándonos. ¿Será que me voy a quedar con el trabajo? Ay, están botando a la gente en mi trabajo. ¿Será que yo también voy a mantener el trabajo? ¿Será que no? Ay, seguramente que no lo voy a mantener. Y hacemos un drama, una novela horrible en nuestra cabeza. Entonces, cuando estamos en el pasado, o cuando estamos en el futuro, no estamos viviendo el tiempo que realmente poseemos, que es el tiempo presente. Yo no me considero una persona religiosa, pero sí soy una persona que me considero espiritual. Y hago lo posible para mantener una relación espiritual con nuestro Padre Celestial. Yo lo llamo Dios. Cada quien lo llama como desee. Y yo soy un creyente del Maestro Jesús. Me hago acompañar por muchísimas imágenes de él desde hace muchísimos años. Me encanta. Me siento muy bien. Es algo que me hace sentir bien. Es parte de mí. Entonces, me fui por hablar del Maestro Jesús. Lo que quería decir es que en el momento presente es donde debemos estar. Porque, de hecho, en la Biblia aparece que dice que cada día tenemos que darle su propio afán. Esa es una frase de la Biblia. Y después, ahora de grande, es que yo la entiendo. Porque es verdad. O sea, no podemos estar. Estamos aquí hoy. Estamos hablando de este momento. Y en vez de disfrutar este momento, de vivir este momento, que es un regalo, porque cada momento es un regalo, no estamos atormentándonos con el pasado, que ya no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el foco, la manera de verlo, el aprendizaje que tuvimos de allí. Porque del pasado hay que sacar el aprendizaje. Y del futuro hay que prepararlo desde el presente y saber llegar. Porque muchísimas veces, ¿cuántas veces? Gracias a Dios. Muchísimas cosas, esos miedos que nos llegan de repente, no se realizan. No se hacen realidad. Gracias a Dios. Y muchísimas cosas que nos preocupan en el futuro, lo que tenemos que hacer es, entonces, prepararnos bien ahora en el momento presente. Para que nuestro futuro sea bueno. Si nosotros cada día hacemos lo posible por tomar nuestras mejores decisiones en el día a día, nuestro futuro va a ser también bueno. Claro, porque realmente con nuestras acciones en el presente creamos nuestro pasado y nuestro pasado crea nuestro futuro porque son esas formas automáticas en las cuales vamos a estar reaccionando, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, aparte, una pequeña reseña en esa frase de la Biblia, porque aunque nos has dicho que no eres creyente, decirles a toda nuestra audiencia que realmente la Biblia, leída entre líneas, tiene una sabiduría. Que seas creyente o no seas creyente, es un libro que hay que mirar, que hay que ojear, que hay que sentir, que hay que percibir entre líneas para realmente darnos cuenta que dice, sí, vive en el presente. Ese es el secreto, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil por nuestra cultura, por nuestras costumbres, y esto va pasando de generación en generación. Exacto, y para eso nos ayuda el mindfulness, para darnos cuenta, ¿verdad? Exactamente, para hacernos conscientes. Para hacernos conscientes. ¿Qué cambia en nuestra vida cuando comenzamos a hacernos conscientes? Muchas cosas, porque nos comenzamos a hacer responsables. Yo me doy cuenta, incluyendo a mis clientes, amistades, hasta voy a hablar de mí misma. Muchísimas veces no nos queremos hacer responsables de nuestra vida. Siempre queremos culpar a alguien. Alguien fue responsable, pero no fui yo. Yo fui una víctima, fue sin querer, fue algo que me pasó y ya. No, yo particularmente creo que nos debemos hacer responsables de nuestra vida, porque son nuestras decisiones las que nos han llevado hasta aquí. Reconozco que hay cosas externas que, ¿cómo se puede decir? Que también nos, estamos siempre interactuando con cosas externas que nos hacen a veces cambiar de rumbo, de decisión. No, eso es verdad. Sin embargo, son nuestras decisiones las que nos llevan hasta donde vayamos, porque es como si nosotros fuéramos un vehículo, un carro, un automóvil, ¿verdad? Un coche, como le dicen en España. Y nosotros somos los que llevamos el volante, somos los que vamos manejando. Porque cuando no estamos manejando, estamos siendo víctimas, estamos entonces en el lado, será el acompañante que no está manejando el auto. Nosotros somos, estamos, somos y manejamos el auto. O sea, sería como cuando estamos en el lado del acompañante, como que vamos en ese piloto automático que nuestros pensamientos nos llevan de aquí para allá repitiendo esas experiencias. Y cuando realmente nos sentamos en el lado del que conduce, ahí es cuando digo yo, ahora voy a decidir qué quiero pensar. Y qué sucede cuando decidimos qué queremos pensar. Nos damos más cuenta de los pensamientos, esos pensamientos vagos que nos vienen por allí. Que eso es normal, es natural. En mi caso, yo además de mindfulness, he hecho muchísimos cursos y siempre estoy haciendo algún curso. He hecho cursos de bienestar, en este momento estoy haciendo uno de psicología positiva, porque yo, a pesar de creer mucho en la energía, también creo mucho en el poder de la mente. Y pienso que si nosotros logramos aprender un poco de cada cosa, porque nosotros somos muchas cosas al mismo tiempo, podremos aprender a controlarnos más. A gestionar nuestras emociones y nuestro pensamiento. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, es cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas. Por ejemplo, yo puedo estar tranquila, y me ha pasado, y todavía me pasa. Yo puedo estar tranquila escribiendo. Estoy escribiendo algo, porque también soy escritora. Aparte de mi libro, yo escribo para varias revistas internacionales. Entonces, bueno, a veces estoy escribiendo, y me llega algún mal pensamiento, que llegan muchísimas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ya no me pasa tanto, pero al comienzo, cuando comencé mi carrera como escritora, sí. ¿Quién va a leer, por ejemplo, el libro? ¿Quién va a leer tu libro? Nadie va a leer tu libro. Nadie se va a interesar por tu libro. Entonces, puede ser que en ese primer momento no me haya dado cuenta. Pero cuando me hago consciente de que tengo que controlar esos pensamientos, que la que manda soy yo, no son ellos a mí, soy yo a ellos. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, me llega ese pensamiento, y yo digo, casi que me volteo así, y veo para un lado. No, salte de aquí. O sea, tú no le vas a leer mi libro, pero hay otra gente que sí. Y sigo adelante. Ese es el truco. Aprender a controlar esos pensamientos inmediatamente. Así que llega, no porque, ni Dios lo quiera, pero muchos ejemplos. No, porque tu papá no te quiso, entonces tal cosa. Bueno, porque mi papá no me quiso, no tiene que ver con... Hay que aprender a separar una cosa de la otra. Porque si no, caemos en el bucle, en el espiral de pensamientos negativos, pensamientos negativos, pensamientos negativos, y cuando nos atrapa un pensamiento negativo, nos empezamos a sentir mal. Porque primero es el pensamiento y luego la emoción. Qué bueno que hables de los pensamientos, porque realmente el inconsciente, fíjate, has puesto ese ejemplo de, no, es que mi papá no me quiso, pero quizás hoy sí que te quiere. Y tu inconsciente sigue atado a esa historia del pasado como si fuera real y te produce las emociones como si las estuvieras experimentando hoy, aunque realmente esa experiencia ya no exista, porque tú arreglaste hace mucho la relación con tu padre. Y es la técnica de mirar esos pensamientos y hablar con ellos y decirles, oye, que esto que estás diciendo no es real, me parece maravillosa. ¿Es este uno de los ejercicios que podemos implementar dentro de esta práctica mindfulness? Sí, 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 ese es uno de los ejercicios. Tal vez es uno de los que más cuesta, porque ya sería un poquito más avanzado, es después que ya tienes bastante práctica. Exacto, exacto, después que ya tienes bastante práctica, práctica, porque, amores, la vida es totalmente llena, está totalmente llena de práctica, es práctica. Entonces, todos los días tenemos siempre cosas que mejorar, cosas que trabajar, cosas que, pensamientos que controlar, muchísimos. Y más hoy en día que estamos viviendo en un mundo virtual, donde hay tanta tecnología, donde nos enteramos de todo al instante, estamos viendo todo al mismo tiempo, tanta información. Entonces, es importante aprender a controlar nuestros pensamientos. Y yo particularmente también creo en el egregor, esa energía que nos cubre a todos como seres humanos, porque nosotros todos estamos unidos de alguna manera. Todos estamos unidos. Entonces, si nuestros pensamientos son buenos, nuestros sentimientos son buenos, nuestra energía también se va a elevar. Y cuando nuestra energía se eleva, ese egregor se limpia. Porque es como si, vamos a suponer que somos un millón de personas, y la mitad tiene pensamientos y emociones negativas, y la otra mitad tiene pensamientos y emociones negativas. Ese egregor va a ser, vamos a decir, más o menos bueno, porque tiene mitad y mitad de cosas no tan buenas y cosas buenas. Ahora, si la mayoría de las personas del planeta nos uniéramos y controláramos más nuestros pensamientos y nuestras emociones, ese egregor general que nos afecta a todos sería mucho más positivo. Pues vamos a crear una nueva humanidad pensando más positivo. ¿Cuál es la diferencia para ti? Porque muchas veces el concepto de mindfulness, de los pensamientos, y la gente se imagina sentada, en posición loto, meditando. ¿Cuál es realmente la diferencia entre meditar y hacer mindfulness? Es parecido a nivel de los beneficios que tenemos, ¿ok? Son muy parecidos los beneficios tanto de meditar como de mindfulness, porque meditar es una especie de mindfulness también. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el momento presente. Cada vez que vivimos el momento presente, estamos haciendo mindfulness. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, de los dos? Entonces, nuestros cromosomas, las puntas de nuestros cromosomas, que son los que tienen que ver con nuestra edad física, crecen. Las puntas de los cromosomas es como si fueran una X, entonces las puntitas, mientras más largas son, significa que nuestra vida, nuestra salud física está mejor. Y cuando están cortos o se van acortando, nuestra salud física también se va acortando. Y el mindfulness, tanto el mindfulness como la meditación, nos ayuda a alargar esa punta de los cromosomas, ¿ok? Entonces, además de eso, nuestra memoria mejora, nuestro estado de ánimo mejora. Entonces, aprendemos a vivir un poco más como en paz, ¿ok? Como en tranquilidad, a pesar de todo lo que pasa. Un ejemplo bastante fuerte, pero es la realidad. Por ejemplo, hoy en día que están pasando estas situaciones que pasó ahora, lo del terremoto de Turquía, lamentablemente, cosas horribles. Y muchas otras noticias que vemos en el mundo hoy en día. Es importante mandar nuestras mejores energías, hacer lo que podamos. Quien pueda donar, quien pueda ayudar, quien pueda ir a ayudar, maravilloso. Pero hay mucha gente que no puede ni siquiera donar dinero. Entonces, por lo menos, mandar una energía positiva, hacer una oración, la oración es mágica. Eso ya ayuda a las personas, es algo positivo. Todo lo positivo que podamos hacer en nuestra vida, para nosotros y para los otros, siempre va a ayudar. Entonces, el mindfulness y la meditación, volviendo a tu pregunta, son parecidas en ese sentido. Nos dan muchísimos beneficios y la meditación es una manera de mindfulness, porque nos trae el monstruo presente. Hay muchas meditaciones guiadas. ¿El mindfulness también es un tipo de meditación guiada? Hay, por eso es que me refería a mindfulness formal y el mindfulness informal. En el mindfulness formal, existen algunos rituales específicos y ejercicios específicos que pertenecen a eso. Y hay una manera de meditar, hay varias cosas. Por eso yo le damos rituales, que tienen que ser de una manera. En el mindfulness informal, no. Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho recomendar, que es, imagínate que estás ahora mismo, tú Magdalena, estás allí en tu oficina. Y tienes alguna preocupación, algo que te preocupa, que te está molestando. Imagínate que mañana tienes que entregar la entrevista, pero tienes varias cosas durante el día y sabes que vas a estar muy apretada de tiempo. Entonces es algo que te está molestando un poco. Entonces tú estás escribiendo, haciendo tus cosas y estás en eso que no te deja tranquilo. Ese pensamiento, esa cosa. Entonces tú dices, ya, yo no puedo estar estresada porque el estrés es un gran enemigo hoy en día. Yo tengo que calmarme, volver a mí, volver a mi centro. La respiración, la respiración consciente también pertenece a, hace parte del mindfulness y de la meditación. Estas tres cosas tienen los mismos beneficios. La respiración consciente, meditación y mindfulness. Entonces, respiras tres veces hondo, te calmas un poco, te tomas solo dos minutitos para ti y decides ver algo, sea lo que sea, que esté en tu oficina en este momento. Entonces imagínate que tú tienes la, en mi caso, vamos a poner la foto de mis hijas. En tu caso, no sé si tienes hijos o no, pero vamos a suponer que tienes un animal, una mascota. Dos gatitos que salen a veces por aquí corriendo. Maravilloso. Entonces tienes a tus gatitos. Imagínate que tienes una foto de tus gatitos allí. Tú vienes, tomas la foto, la agarras, ves la foto, recuerdas cuando la tomaste, recuerdas lo que sentiste, recuerdas lo que te hace sentir ellos, lo maravilloso que es tenerlos. Y eso, esos pensamientos te van llegando a la emoción y te van llenando de energía positiva. Entonces, cuando tú llegas a esa emoción positiva, ya estás más relajada, dejas la foto a un lado y sigues con lo que vas a hacer. Pues un ejercicio aquí maravilloso para que salgáis de ese estrés, de esa ansiedad que puede ser que en el día a día vaya surgiendo. Y Lenny, ¿cómo es para ti un día implementando mindfulness? Todos los días hago lo posible para implementarlo. Está en mi día a día, en mis hábitos. Bueno, una de las cosas que más estoy pendiente hoy en día es mantener la atención en mis pensamientos. Por ejemplo, me ha pasado que soy un ser humano, tengo tantas cosas, que de repente se me coló un pensamiento por allí y no me di cuenta. Solo me doy cuenta cuando tengo un sentimiento negativo. Cuando me siento triste, por ejemplo. Imagínate, estoy tranquila aquí, esperando algún cliente. Trabajo, normalmente trabajo online. Entonces, estoy preparándome para la reunión, todo esto. Y de repente me siento como triste. Y yo me paro un momento y digo, ya va, ¿por qué te estás sintiendo triste? Si tú te despertaste bien, ¿qué pasa? Y me comienzo a analizar y comienzo entonces a pensar, ¿qué fue lo que pensaste hace poco? Si hace rato te sentías bien. Y comienzo a analizar y de repente recuerdo, me llega el pensamiento de lo que me hizo sentir triste. Por dar un ejemplo, el panadero me trató mal y no le respondí, no le dije lo que tenía que haber dicho. ¿Ok? Por dar un ejemplo. Entonces, como no respondí en el momento, no tuve esa capacidad de dar la respuesta. Y no quiero decir con esto que tenía que ser grosera, sino decirle, disculpa, a mí me respetas, a mí no me hablas de esa manera, tal, tal, tal. Entonces, a lo mejor me quedé con eso, en el momento no me di cuenta con el apuro, dame el pan, dame esto. Me vine para la casa, pero después me comencé a sentir triste porque no lo trabajé en el momento. Entonces, son cosas que yo hago lo posible en el día a día de estar muy atenta a mis pensamientos. Claro, pero no todos los días nacemos con la habilidad de poder darnos cuenta de esos pensamientos. El mindfulness nos ayuda a entrenar esa habilidad. Exactamente. ¿Cómo tú implementas mindfulness en tu día a día para poder generar la habilidad de poder ver tus pensamientos? Sí, es una cuestión del día a día, ¿cómo lo hago? Yo particularmente, desde que... Porque es una cuestión de conciencia, de hacernos conscientes, hacernos responsables. Yo pienso que todo comienza desde el momento que tú decides hacerte responsable de tus pensamientos, de tus emociones y de tu vida. Porque no todo lo que pase afuera nos debería afectar tanto. Hay que saber gestionar nuestras emociones. No es fácil. Yo tengo muchísimos años practicando mindfulness y todavía hay muchísimas cosas que me afectan. Sin embargo, tal vez hago lo posible por cortar el drama con mayor rapidez. Entonces, es simplemente comenzando por hacerte responsable de tus pensamientos, de tus emociones y de tus decisiones. Y en el día a día de hacerte responsable, de hacerte responsable, cada día te vas dando cuenta porque tu conciencia va creciendo. Tu conciencia es como irte dando cuenta de lo que hay más allá. Eso está como cuando... Yo, por ejemplo, yo no usaba lentes si no está a mis 27 años. Y yo no sabía que yo necesitaba usar lentes, que es lo peor. A mí muchísima gente me decía, Lenis, tú no ves bien. Y yo, ¿cómo que no veo bien? Yo veo bien. Tú no ves bien porque tú cuando vas a hablar de algo que veas a lo lejos, tú haces así. Y yo decía, no, yo veo bien. Y mucha gente me lo dijo. Sucede que un día decidí comprarme un carro en mi Venezuela querida. Y me compro yo mi carro. Y voy a sacar yo mi licencia. Cuando voy a sacar mi licencia para manejar el carro, la doctora me dice que no me puede dar la licencia porque yo no veo. Yo era miope. Yo me iba desmayando. Bueno, sucede que, bueno, me mandé a hacer los lentes, todo esto. Y recuerdo la primera vez que me puse los lentes. Te lo juro. Fue una cosa, wow. Yo llegué y me puse los lentes. Y esto es lo que quiero que vean como la conciencia. Porque cuando nuestra conciencia se expande, es como cuando vemos más. ¿Ok? Entonces, se puede decir que yo hasta ese momento tenía un nivel de conciencia que era hasta donde veía mis ojos. ¿Ok? Que yo juraba que estaba todo bien. Porque cuando yo me puse los lentes la primera vez y comencé a caminar, y recuerdo mi Venezuela es muy verde, es muy natural, hay mucha naturaleza. Cuando yo vi los árboles, los vi tan verdes, tan verdes, de un verde tan bonito que yo nunca había visto en mi vida, que fue cuando me di cuenta de que yo no veía y que veía muy mal. Entonces, así es la conciencia. La conciencia es algo que se expande, algo que va creciendo. Y a medida que nuestra conciencia va creciendo, vamos como viendo más, como viendo mejor. Por eso es que hoy en día hay muchas personas que se hacen más responsables que otras. Por ejemplo, es que hay muchos niveles. Está la víctima, está el que está casi consciente, está el consciente, y está el que ve mucho más allá que todos nosotros, que está, vamos a decir, mucho más abierto. Tiene la conciencia más abierta. Entonces, para mí la conciencia es como los lentes. Qué ejemplo tan maravilloso, porque yo también soy de las que llevo a lentes. Lo que pasa es que yo me las puse desde pequeñita, entonces, bueno, no tuve una experiencia tan impresionante como esa, pero me imagino que fue increíble. Gracias por traer este ejemplo, por bajarlo también a tierra, porque realmente esos pensamientos son los que no nos permiten ver más allá. Ahora, exactamente, exactamente, es nuestro nivel de conciencia. Por eso es importante sernos responsables. Y una vez que nos hacemos responsables, nuestra conciencia va creciendo. ¿Qué ejercicio les podrías, o qué ritual les podrías comentar a nuestra audiencia para que comiencen hoy a implementar ese Mindfulness y consigan esa habilidad de poder darse cuenta de esos pensamientos que tienen, que les hacen crear esas emociones, que les lleva a estar realmente en una vibración baja de miedo, de duda, de victimismo, etcétera? Bueno, para comenzar, yo les diría que aprendan a ser sus mejores amigos. Es lo que les diría, comiencen a ser sus mejores amigos. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces, a mí ya no me pasa tanto porque cada día me he ido alejando de esa Lenis de antes, pero voy a hablar de la Lenis de antes cuando comenzó todo esto. Yo tenía muy baja autoestima, siempre pensaba mal de mí, siempre me estaba comparando con los otros, siempre yo era la más bruta, la más fea, la que se vestía peor, siempre tenía una comparación y en la cual yo salía siempre perdiendo. ¿Por qué? Porque primero no me conocía a mí misma, vamos a comenzar por allí. Yo misma no me conocía. Después que comencé a conocerme, a autoconocerme y a aprender a ser mi mejor amiga, que esa es la clave, es que he ido cada día mejorando. ¿Por qué? Porque cuando tú eres tu mejor amigo, tu mejor amiga, no te vas a tratar mal. No creo que tú a tu mejor amigo, a tu mejor amiga le digas, tú eres estúpida, bien hecho que te pasó eso, por burra, por necia. O sea, yo me llegué a tratar así muchísimas veces y peor. Entonces, a medida que fui aprendiendo a ser mi mejor amiga, ahora cuando me equivoco, porque soy un ser humano y me equivoco, porque estoy aquí para aprender, entonces simplemente en el primer momento puede que me sienta molesta, pero de repente me digo yo misma, tú eres un ser humano maravilloso, estás aprendiendo, simplemente eso. De aquí en adelante haz lo posible por no repetir el error. Y así voy, y así voy. Entonces, todos los días paren un momento a recordar que son seres humanos en evolución y las personas que estamos en evolución, estamos aprendiendo. Entonces, simplemente se equivocan, perdónense, se dan un súper abrazo, se recuerdan algo bonito que tienen, tienen los ojos bellos, una sonrisa espectacular, tienen lo que sea, y vuelven a tiempo presente. Todos los días. Y varias veces si es necesario. Exactamente. Eso unido a la respiración consciente que nos has comentado antes y a eso de parar los pensamientos, decir, uy, me estoy sintiendo mal, ¿qué es lo que yo he pensado antes? Ya tenemos aquí tres ejercicios maravillosos de atención consciente y plena para empezar a cambiar nuestra vida. ¿Y qué empieza a suceder en nuestra vida, en ese bienestar? ¿Qué empieza a suceder en nuestro cuerpo cuando ya estamos ampliando esa percepción, estamos ampliando esa mente, ya nos hemos puesto las gafas, empezamos a ver qué sucede realmente cuando somos constantes? Porque como decías antes, estamos aprendiendo, pero para aprender se necesita también una constancia. Cuando somos constantes en estos ejercicios de mindfulness, en este conocimiento, en este camino realmente de atención plena. Ok. Ya, me puedes arrepentir, es que de repente me fui cuando, cuando dijiste lo de constante, me quedé pensando, es verdad, tenemos que ser muy constante. ¿Qué es lo que sucede en tu vida, en tu bienestar, cuando realmente eres constante implementando esta técnica? Gracias. Te lo juro, me fuiste para la palabra constante y me fui constante. Sí, es muy importante ser constante. Ok. Lo que sucede es que empezamos a tener un poco más de paz. Ok. Yo creo que hay, y esto es algo que me importa mucho comentar, hay muchísima gente que cree que la felicidad es una cosa eterna. O sea, pienso que por un lado tenemos un concepto de felicidad demasiado soñador y no es que la felicidad no exista, sino que yo lo considero que son momentos felices y muchos momentos felices durante un día, cuando durante el día nos dan más felicidad. Ok. Pero yo particularmente, puede ser un error mío, por eso lo digo desde mi estado de conciencia, yo no pienso que exista una felicidad eterna, por ejemplo, ahora mismo en el planeta Tierra. No creo que nadie la disfrute. Por mucha belleza, dinero, fama, poder y todo lo que podamos tener que consideremos positivo. Yo no considero que nadie esté 100% en paz. ¿Por qué? Porque es que en este mundo vinimos a aprender. El mundo es una escuela. Entonces en la escuela estamos como siempre teniendo trabajos que hacer, tener exámenes, tenemos que estudiar, tenemos que repasar, tenemos para ir pasando. Entonces, estamos siempre como en retos, en desafíos, porque así es la vida. Y yo soy de las que creo que nosotros vinimos aquí por cuenta propia, sabiendo a lo que veníamos. Pero es nuestra alma la que lo sabe, no nuestra consciencia. Es nuestra alma. Entonces, por eso quería aclarar que yo creo que no hay una felicidad eterna aquí en este planeta. Yo no lo hubiera explicado mejor. Me parece una explicación maravillosa porque realmente es eso. Cuando hay retos, nuestro ego le duele salir, enfrentarse a ese ego. Entonces, siempre va a haber como ese pequeño sufrimiento, ese pequeño dolor, esa pequeña incomodidad. Exactamente. Eso no es el concepto de felicidad que nos han vendido. Exactamente. Entonces, yo también pienso que precisamente porque nos han vendido ese concepto de felicidad y lo hemos comprado, es que no somos felices. Porque siempre estamos como buscando esa felicidad. ¿Dónde estás? Felicidad. Te busco. No te encuentro. No te veo. Estamos como en un desasosiego. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el mindfulness? ¿Qué es a lo que yo quería llegar? Nos trae mayor tranquilidad, mayor paz. Cada vez que estamos en ese momento de desasosiego, felicidad, no te veo. ¿Dónde estás? Volvemos al momento presente y dices, yo estoy aprendiendo, soy un ser humano en evolución. Si hay algo que está pasando que no sea muy positivo en este momento, tengo que recordar que esto va a pasar y seguir hacia adelante. Por eso es que me fui en el pensamiento de la constancia. Porque una de las cosas más difíciles es ser tan constantes en la vida, buscando siempre lo positivo. Y no quiero tampoco colocar esto como el positivismo exagerado. Porque hay momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de llanto, que también son necesarios. Tenemos que llorar, tenemos que desahogarnos, no nos podemos quedar con eso adentro nunca. Pero no quedarnos pegados allí. Como una gran amiga aprendí hace muchísimos años, que ella siempre me decía, no te preocupes, tú puedes llorar, puedes patalear, puedes quejarte, puedes hacer lo que te quieras. Pero date un tiempo. No te quedes más de que ese tiempo necesario en esa baja energía, vamos a llamarlo así. Después de allí, sigues adelante. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Realmente le pondría el nombre de filosofía de vida. Estar en plena conciencia de tu mente y de tus emociones. Así es como anclamos la constancia. Porque si es una filosofía de vida, es un hábito. Y si es un hábito, es constante. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, corazón, yo creo muchísimo en el poder del hábito. Y lo que yo enseño en mi libro, 21 días de atención consciente, es precisamente cambiar nuestros hábitos y nuestra manera de pensar. Eso es lo que precisamente yo enseño en mi libro. Porque a mí me ha funcionado. Y como yo veo que funciona, lo he querido pasar a las otras personas. La vida es más simple de lo que parece. Somos nosotros con nuestra manera de pensar lo que la complicamos. Así es. Así es. Realmente, estamos siempre buscando acomodarnos a la vida cuando realmente nosotros podemos crear esa vida perfecta que se acople a nosotros como un vestido maravilloso. Sí, sí, sí. Pero siempre recordando que hay retos. Retos diarios. Pero a pesar de esos retos diarios, ¿dónde está el foco? Por eso es que mi libro se llama 21 días de atención consciente. Yo lo podría haber llamado, por ejemplo, el poder de la atención. O 21 días de mindfulness. Sin embargo, yo quise que fuera atención consciente. Porque realmente cuando estamos atentos estamos viviendo el momento presente. Y cuando nos hacemos conscientes nos hacemos responsables. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, ¿qué últimas palabras te gustaría darle a nuestra audiencia que ahora mismo están diciendo creo que tengo que implementar esto en mi vida porque mi mente no para? Gracias por tus palabras porque eso me inspiró con lo que quiero cerrar. Hacerte responsable. Recordar que tu mente no para. Aún en la meditación porque también esa es otra. Las personas piensan en la meditación la mente se tiene que quedar en blanco. Eso de la mente en blanco solo existe cuando nos desmayamos. Sin embargo, desmayados y todo, yo creo que la mente está ahí trabajando. Porque nosotros tenemos el consciente y el subconsciente. Y el subconsciente o inconsciente siempre está trabajando. Nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que con qué quiero cerrar? Aprender a ser responsable, aprender a ser nuestros mejores amigos y recordar que nadie es 100% feliz porque todos tenemos retos, porque esto es una escuela y venimos a aprender. Y como tú lo dijiste y muy bien, siempre tenemos alguna incomodidad, algún dolorcito, alguna cosa que no nos deja, puede ser por el ego o por el motivo que sea, no nos deja estar 100% bien. Sin embargo, recordar que volviendo al tiempo presente y haciendo lo posible por tomar las mejores decisiones, podremos tener la mejor vida que queramos y que podamos construir. Siempre con fe. Yo no soy religiosa de religión, pero yo sí creo, creo, creo en la Biblia y creo principalmente en Dios, en nuestro Padre Celestial y pienso que no estamos solos. Entonces, recordar que volver a la fe, muy importante. La fe, la fuerza del espíritu es la que nos lleva a transitar el camino de aprendizaje. Y recordar que no estamos solos. No estamos solos. Leni, muchísimas, muchísimas gracias y en nombre del canal de Educación de la Nueva Era, bueno, ha sido un placer que estés aquí compartiéndonos tu sabiduría sobre el mindfulness y a toda la audiencia acordaros de suscribiros al canal para que recibáis pues la información que siempre estamos compartiendo y aquí abajo os dejaremos donde podéis contactar a Leni y adquirir su libro. Leni, gracias de nuevo y nos vemos pronto cuando tú desees volver al canal. Muchísimas gracias Magdalena, gracias a todos y muchísimas bendiciones. Bye, bye.